Buen día, Momento Zen. El Momento Zen puede ser un espacio del día que utilizamos para pedir un deseo. El deseo habla de algo que queremos que se haga presente, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para que se haga realidad? Porque no es nada más esperar que las cosas caigan del cielo. Probablemente queremos que ya pare esto del virus. Queremos que cambie este ambiente que hay en general, o que hay en mi casa, o que hay dentro de mí. Queremos que las cosas vayan hacia otra dirección. Ok, ¿qué vamos a hacer nosotros para que suceda? Vamos justamente a eso, vamos a la base de todo. Tener muy claro que antes de esperar un cambio, tiene que pesar ese cambio dentro de nosotros. Y lo podemos originar primero con la respiración. Si yo inhalo despacio y exhalo con calma, de entrada ya le doy un mensaje al cuerpo, a la mente y a las emociones que quiero estar en paz y tranquilidad. Inhalo. Y entonces empiezan a cambiar las funciones dentro del organismo en ese instante. Exhalo. Una vez que lo hicimos, vamos a algo muy simple. Los pies separados a la altura de la cadera y poner las palmas juntas al centro del pecho. Y vamos a sentir cómo pasa la energía de una mano hacia la otra. Inhalo. Exhalando, vamos a entrelazar los tres primeros dedos, menos el índice y el pulgar. Y vamos a estirar poco a poco hacia el cielo. Poco a poco hacia arriba. Los pies bien plantados, las rodillas bien estiradas. Jalo las costillas al cielo. Y ahora voy a levantar la barbilla al cielo, sintiendo cómo me alargo por completo desde los pies hasta lo más arriba que pueda ir. Ahora con calma. Esto es para limpiar todo mi campo energético. Abro los brazos, separo los dedos de las manos. Y con calma voy a ir hacia adelante sintiendo cómo abro espacio. Aquí entre todas estas moléculas abro espacio para ir con la barbilla lo más lejos posible. Y colocar el torso paralelo al piso. Paralelo al piso. Ahí es suficiente. Siento cómo se estira la parte de atrás de las piernas, cómo sale tensión de ahí. Inhalo. Vuelvo a ir arriba. Y exhalando, bajo los brazos a los costados. Primero es alargar la estructura. Y ahora vamos a estirar los costados. Las palmas juntas al centro del pecho. Entrelazo los dedos de las manos. Y voy hacia arriba. Esta vez coloco la cabeza del lado izquierdo para estirar todo el costado derecho. Desplazo la cadera hacia el lado derecho. Volteo hacia el cielo. Siento cómo se empieza a separar la cintura de la cadera. Un área que normalmente tiende a comprimirse tan solo por la gravedad. Por como estamos posicionados la mayor parte del día. Y luego regreso, pero mantengo este espacio abierto, largo. Ahora vamos del otro lado. La cabeza del lado derecho para relajar el cuello. Poco a poco me desplazo del lado izquierdo. Volteo hacia arriba. Respiro con calma. Y yo mismo voy dando lugar a que aquí haya espacio. A que las cosas funcionen mejor. Porque hay una participación importante de parte del oxígeno. Y regreso. Pero antes del oxígeno está mi actitud. Lo mismo en mi ambiente. En este ambiente interno, en el ambiente de la casa. O sea, en el ambiente que se vive en general. ¿Cómo estoy participando? ¿Y cómo estoy ayudando a que las cosas mejoren? Tenemos el libro de las respuestas de oro. Un libro que va a sugerirnos una respuesta. De acuerdo a una pregunta que esté rondando por el cerebro desde hace tiempo. Algo de lo que nos estemos preguntando si sí o no. Tal vez en ese momento sería, debería bajarle yo dos rayitas a la actitud que he tenido en el último tiempo. Vamos a ver qué dice el libro. Y el libro, ustedes pueden hacer otra pregunta, o ir por la misma. Y el libro dice, no va a ser fácil cambiar de actitud. O sea, me está diciendo ya ahí el libro, tienes que chambearle, no va a ser fácil para ti. Porque eres una persona que se aferra mucho a cierto tipo de actitudes. No va a ser fácil, pero lo vale enteramente. O sea, que de acuerdo al lugar en el que estamos, con quien estamos y cómo están las cosas, lo vale enteramente. Soy Alejandro Maldonado y continuamos aquí en Venga la Alegría. Namasté.